...Mayo. Democracia es lo que la gente pide. Democracia es lo que la gente promete. Democracia es lo que la gente aún no recibe. Pero tampoco la gente lo lleva a cabo. No a la corrupción. Muy buenos días. Soy Karina Ortega Ompresuel. Estudio en la Escuela Primaria Belisario Domínguez. El discurso que hoy traigo ante ustedes es la democracia y combate contra la corrupción. En la clase del maestro nos enseñó que hace muchos años nuestros antepasados mayas se saludaban diciendo In la quech, que significa yo soy otro tú. A lo que ellos respondían, a la que en tú eres otro yo. Así comprendí lo importante que somos todos. Que si vivimos juntos, juntos tenemos que decidir pensando en todos. Porque en los otros nos encontramos nosotros. Esto es democracia. Hablo de la democracia como la importante participación colectiva sobre todos los asuntos que nos afectan como sociedad. La democracia como la conducta cívica responsable en incluir principios de respeto, honestidad, inclusión y solidaridad. La democracia merece dejar a un lado la palabra para dar lugar a la justicia de los hechos. Esa democracia debe estar presente en los actos a dioria que hacemos entre nosotros, antes que el derecho a exigirla. No podemos olvidar a los gobernantes, diputados o cualquier otra autoridad. Antes de su cargo siguen siendo ciudadanos. Son otros nosotros y nosotros otros ellos. Pensemos entonces, si como ciudadanos aprendiéramos a tratarnos con los principios de la democracia, cualquiera que fuera el cargo político nos confiaría y los resultados serían otros. Comprender al principio que nadie es más, ni menos en la sociedad. Que en la justa aceptación de la diversidad social nos reconocemos a nosotros mismos. Que no se dan cuenta que los actos egoístas lastiman a la sociedad que forman parte y de esa misma manera lastiman al tú, que eres yo. Por eso propongo el compromiso quintanarroense de aceptar el sentido humano de los demás. Respetar el derecho a la vida, a la diversidad, a la inclusión y a la participación política y social. Hacer actos que traigan beneficios a los que realmente lo necesitan. Y no verlo como un favor o una ayuda, porque es un deber y una urgente necesidad. Muchas personas pueden venir a esta tribuna y hablar, pero no todas hacen el compromiso de cumplir, para hacer o hacer el cambio desde uno mismo, con lo mejor de las voluntades. Yo, como otras niñas y niños, ya no podemos esperar más. Yo. Por eso hoy, frente a todos ustedes, hago el compromiso a mis 11 años de edad de cumplir con todo lo dicho. Empezando con mis actos en casa, en la escuela y en la sociedad con todos ustedes. Y poder regresar a esta tribuna cuando yo sea más grande, para informarles el cumplimiento de mis actos. Y poder invitarlos a ustedes a este compromiso, porque sé que pueden hacerlo, porque confío en ustedes, tanto como yo confío en mí. Y en la Ketch. Gracias.